¿Cómo se dice? Nosotros estamos aquí, we are here, ¿no? We are here. No, no, en inglés no, no, es que no lo quiero decir en inglés. En alemán. Yeah, yeah. We are in touch. Barcelona, yeah. Oh, oh. Okay, Nitzvigland. Bla, bla. So, so, we. So, we, so, so. Agua de coco. Aguita de coco. Agua de coco. Agua de coco. Agua de coco. Aguita de un loco. Aguita de un loco. De la bendita, de la bendita se trajo un poco. De agua de coco. Agua de coco. Agua de coco. Agua de coco. Agua de un loco. Agua de un loco. Agua de coco. 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 Puro de un loco. Agua de coco. Agua de coco. De la bendita, de la bendita, le hiciste trajando mi coco Eso es Barcelona, eso es un vodka, no me jodas Tengo que hacer muchas cosas, nada La sol me quema en la cara, me siento como en la Sahara Estoy quemando marihuana con mi pana En la playa, en la playa, venga, vaya Todo lo que tú dices es pura falla Todo lo que tú dices es una falla Agua de coco, aguita de coco, agua de un loco Agua de coco, oh, agua de coco, aguita de un loco De la bendita, de la bendita, se trajo un poco De agua de coco, agua de coco, agua de coco Agua de un loco, oh, oh, agua de un loco Agua de un loco, oh, oh, agua de coco Agua de coco, oh, oh, agua de coco Agua de coco, puro de un loco, guachi con coco Guachi con coco, pileta de coco Te toco un coco, te toco un coco Te toco un coco, te toco un coco Te toco un coco, te toco un coco De la bendita, de la bendita, le hiciste trajando mi coco No se satisfaza un poco con todo Oh, 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 ohーー Todos lo que yo digo, tienen un sentido Tienen un sentido, mantener un sentido Conmigo, amigo, amigo, yo soy Lexus Land Yo sigo, 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 todos los días comiendo camarón frito, frito, frito Me siento un poco perdido, perdido, perdido No pasa nada, amigo, amigo, amigo Vamos a tomar, lluvido, lluvido, lluvido Agua de coco, agüita de coco, agua de un loco Agua de coco, agüita de un loco Agua de un loco, de la bendita, de la bendita, se trajo el coco Agua de coco, agua de coco, agua de coco Agua de un loco, agua de un loco Agua de un loco, agua de coco Agua de coco, agua de coco Agua de coco